Todos esperábamos que el premio Nobel de Medicina fuera para las vacunas de ARN mensajero, pero el premio Nobel se dio a dos médicos y biólogos que estudiaron los receptores del dolor y la temperatura. Ellos son David Julius, que es bioquímico estadounidense de 65 años, y Arden, con un apellido muy difícil, Pata Poutian, de 54 años, que es biólogo, que es libanés pero que vive en Estados Unidos. ¿Qué descubrieron ellos dos? Los receptores del dolor, de la temperatura y de la sensación cuando alguien te da un abrazo, te hace una caricia o te martillás un dedo, hay un nervio y un receptor que lleva la información de la piel al cerebro y manda la información, por ejemplo, cuando te quemás con una taza de café o cuando te pones una cucharada de sopa caliente. ¿Para qué sirve esto y por qué le dieron el premio Nobel? Porque vieron que podemos hacer tratamientos del dolor y uno de los doctores investigó, vieron el gas pimienta, la cazaicina que se usa, y con eso está tratando el dolor crónico de pacientes, por ejemplo, que sufren cáncer. El adelanto que han hecho al descubrir estos receptores, cómo farmacológicamente se pueden trastocar y cambiar para que uno no sienta tanto dolor, les ha valido el premio Nobel y han visto cómo la temperatura, el dolor o las sensaciones, tanto placenteras como puede ser un abrazo y una caricia tan importante en la pandemia, como cuando sin querer te martillás un dedo, cómo pueden cambiarlo y están usando fármacos para tratar los dolores crónicos, sobre todo el cáncer, o pacientes que tienen dolores que llamamos fantasmas que duran muchas veces y mucho tiempo por una enfermedad crónica. Muy importante este descubrimiento, van a cobrar y repartirse entre los dos un millón ciento cuarenta mil dólares que van a compartir para poder seguir haciendo sus investigaciones. Bien, doctor, qué importante y qué complicado, ¿no? Este descubrimiento. Yo me preguntaba si sirve justamente para neutralizar de alguna manera el dolor en aquellos pacientes que presentan mucha dolencia, pero ¿esto también afecta al cariño que se le pueda dar, digo, un abrazo que se le pueda dar a ese paciente? El gran descubrimiento que hicieron es que hay varios receptores a través de esta sustancia que está en los ají de la mala palabra, la casaicina, y descubrieron que poniendo un parche de esta sustancia, haciendo un tratamiento local, podrían inhibir el dolor, o sea que el paciente no tiene que tomar algo que ingerís por la boca, te inyectás, sino que pueden neutralizar a través de estos diferentes receptores del dolor, de la temperatura, y también algo que es muy grato que todos sentimos cuando alguien nos toma las manos, nos da un beso o una acaricia, el cerebro se entera a través de estos receptores, es un nervio que sube hasta el cerebro y depende quién te acaricie, vos le tomarás la mano o saldrás corriendo. Todo eso gracias al cerebro y a estos receptores. Bueno, muy interesante entonces estos avances que se están dando, como decía usted, no solo es la pandemia y los conocimientos que tienen que ver con la pandemia, la ciencia sigue avanzando, de hecho hemos repasado también avances relacionados con el tratamiento del ébola, el VIH en los últimos días, muy importante doctor, le mandamos un abrazo, y gracias como siempre por tanto conocimiento. Gracias a ustedes, un gran abrazo, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego doctor. Bueno. Bueno, y es momento de contactarnos con Becky, porque tenemos más información acerca del volcán. ¿Qué pasa en La Palma? Nos lo contará Becky Vázquez. Hola Becky. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Sí, vamos a primero abrir la pantalla, la ventana de Canal 26, para ver en vivo este volcán. Recordamos el volcán de La Palma, que comenzó a erupcionar el 19 de septiembre, ya hace más de 15 días, y bueno, el final de la actividad de este volcán parece encontrarse bastante lejos, porque en las últimas horas se encendió una nueva alarma entre la población, y tiene que ver con el dióxido de azufre, ¿no? Hablamos de este gas potencialmente tóxico para la salud, y que emite el volcán más de miles de toneladas por día. Por eso las autoridades, bueno, dieron aviso a la población a que se queden en sus domicilios, salvo por caso de necesidad, y si hacen ejercicio, tampoco al aire libre. Gracias.